Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bueno, hoy hay tantas cosas que hay que ir directo y a la yugular, porque tenemos chicharrones por cantidades. Y vendrán dificultades, problemas serios en el remate de este campeonato. Antes de abordar eso, he recogido información toda esta mañana, y de verdad estoy preocupado. Pero voy a empezar por ellas. Llegaron muy lejos. No tienen por qué asumir ni expresar culpa alguna por no haber ganado la final. Yo sé que este es un país triunfalista, y que los oportunistas saltan es cuando de por medio hay un éxito. Y el éxito total hubiera sido tener la Copa del Mundo a esta altura. Como no se obtuvo, muchos de esos oportunistas son tibios y se guardan y tal. Mejor, 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 porque qué especie tan asquerosa la de los oportunistas. Ustedes, jovencitas, llegaron muy lejos. Hicieron un papel extraordinario. Dieron una lección de vida a todo el país. Al fútbol le inyectaron una confianza que habíamos perdido y que no tenemos hoy por hoy en los varones. Yo por lo menos no la tengo. Apenas estoy aprendiendo del fútbol femenino. Y sé que si pongo la lente de lo que es el fútbol en general, ayer se cometieron errores. Y si bien puedo soslayarlos, no está de más advertirlos para crecimiento de un proyecto futuro. Y lo haré ahora, brevemente. Pero en lo que atañe a la campaña como tal, ustedes han hecho lo que nadie, ninguno, ha logrado en el fútbol colombiano. Y van a pasar de pronto siglos para que alguien, alguna selección varonil se les arrime. Porque como aquí hay tanto humo con relación a los hombres, y estamos llenos de leyendas y de campeones y de, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Y hay que poner el himno nacional porque hacen un gol en una liga emergente. Fracasan en ligas de menor cuantía y sin embargo todavía se les añora y se exige su presencia en selecciones nacionales. Cuando tendríamos que estar pensando en aire fresco, como ellas, las niñas de 17 años. Entonces, el listón está muy alto. Y eso pues, si tienen un poquito de vergüenza, don Lorenzo y compañía, para empezar por ahí, tendrían que aceptar el reto e ir, por lo menos, por una Copa América. Por lo menos. Jugar una final no es fácil. En Champions ahora que uno ve al Barcelona eliminado, a la Juventus eliminada, al Atlético de Madrid al borde de quedar eliminado, de toda competencia. ¿No? Ahí es cuando se valoran cuatro Champions seguidas. Ganar la Champions no es fácil. No ven a ese de Inglaterra que compra y compra y no gana nada. Ahora, tuvo que traer dos jugadores de gol, de esos que a él no le gustan, porque él quiere ser el protagonista y no los jugadores, pues para poderla ganar. Y por ahí la gana. Llegar a una final no es fácil. Y lo que hicieron ellas es de suyo complicado. Entonces, tranquilas. No lo ha hecho nadie. Llegaron lejos. No se hubiera gustado. Y cómo no. A ustedes primero. Ganar el título. No se pudo. El listón está alto. Hay que reconocer dentro de todo que esa selección española es mejor. Si yo pongo la lente futbolera, ellas son mejores. Y tienen mucha más experiencia. Ya habían ganado en esta categoría. Ganaron en Costa Rica recientemente. Ganaron la Eurosub-19. La única mancha es que salieron subcampeones de la Eurocopa Sub-17 por detrás de Alemania. El resto todo lo han ganado. O sea, son expertas en la materia, las españolas. Así que, que se cometieron errores. Sí, pues si yo lo miro desde el punto de vista futbolístico, yo creo que el profe Paniagua cometió el error de no cerrar antes. Porque, pues hombre, ya, si uno revisa, España nos ganó a nosotros en el tramo final. Le gana a Japón en el tramo final. Le gana a Alemania en el tramo final. Entonces, eso en el fútbol se llama patrón de comportamiento. Y cuando uno ve los patrones de comportamiento, encuentra una explicación a ellos, ¿no? Y en el caso de España es una prevalencia de la condición física. Remata mejor los partidos porque físicamente se ven mejor. Y están mejor. Entonces había que cerrar el partido antes, no seguir mano a mano. ¿Para qué? Si a todos les ganaron en los últimos 10 minutos, ¿para qué vamos a jugar así? Bueno, en fin. Pero son detalles, nimios, sin importancia. Sin importancia. Eso tendrá que verse de acá en adelante y observarse, ¿no? Para crecimiento deportivo. Pero el resto lo hicieron perfectamente. Impecable. Felicitaciones. Ahora sí viene el chicharrón. Ayer terminó... Ayer terminó el campeonato. Y anoche se sorteó. Y resulta que después del sorteo empiezan a aparecerle las patas al cojo. Venga. ¿Hay concierto en Bogotá? Y después me dicen, no, concierto no. Conciertos. En plural. En Bogotá y en Medellín. Y me advierten, no es un partido en Bogotá. Tres, por lo menos. Y si un equipo de Bogotá llega a la final del campeonato, no va a tener estadio. Digo, venga. ¿Y eso no lo sabían? Claro que lo sabían. Y entonces... Dice que el presidente Jaramillo... Presidente Jaramillo tipazo, ¿ah? Pero, ¿cómo le parece? Dice que se va el 30 y no se va a ir el 30. Tiene 15 votos en contra. Que es difícil. Eso es como... A ese señor que acaban de nombrar presidente en Brasil. Pues con la mitad de Brasil en contra. Después de que estuvo en la cárcel y todo. Son esos gobiernos tóxicos, pues, que dañan todos los países. Es muy difícil gobernar con tanta gente en contra. Pero imagínense, en esa etapa en donde no se sabe si va a cumplir la palabra o no. Si se queda o se va. Le nace... ¿No? Porque es que parece que esto viene desde hace rato. Ya Jaramillo le vienen advirtiendo que no hay fechas. Y que muchos equipos no pueden prolongar como lo propuso el mismo presidente Ladi Mayor ayer. Que dijo... Dicen que dijo... A mí no me costa... Que la final podría pasar a diciembre. Pero venga. Hay un montón de equipos que tienen contratos firmados hasta noviembre. Con muchos jugadores. No son todos. Pero son muchos. Porque como el campeonato iba a terminar a mediados de noviembre. Que dice que ¿por qué íbamos a Qatar? Qatar. Nos eliminan de Qatar. Entonces extendemos hasta la última semana. Casi los últimos días de noviembre. Listo. Y ahora resulta que por conciertos y demás chiches. Pues hombre. Tendríamos que irnos a diciembre. ¿Y los contratos? Yo no sé si eso le puedan hacer otros sí o no. Seguramente que sí. Pero eso generaría una situación conflictiva para los equipos. Que tienen esos contratos. Pero lo peor es lo del Deportivo Pereira. Yo le pregunté hace unos días al presidente Ladi Mayor sobre el caso Pereira. Y parecía no ser tan inmediato. Según sus propias explicaciones. Él me dijo que los abogados estaban en eso. Y que tal. Y que no había. Es decir. Lo sentí como si eso no fuera ya. Y resulta que ya. Es ya. A mí me mandan un montón de documentos. Que he estado pues tratando en esta media horita. De analizar. Y me encuentro cosas como esta. Hay una carta. Que le envía. César Guzmán. Que es parte interesada. Porque si el Pereira. Sale. ¿No? Como parece. Tendría que suceder. Entonces. Me imagino que revisarían lo del descenso. Pereira se iría para la B. Estamos hablando de supuestos. Y Patriota subiría. Porque Patriota es el que está más cerquita. De. 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 De permanecer en primera. Aunque ya está hoy. Oleado y sacramentado afuera. Pero él le advierte. En esa carta. Guzmán. El doctor César Augusto Guzmán Patiño. Y es una carta fechada. El 28 de octubre. Le advierte. Al presidente de la de mayor. Que va a tener un problema. Y va a tener un problema. Y explica instancias legales. Diciendo que. El día 24 de octubre. El juzgado. Dio. Respuesta. A las aclaraciones solicitadas. Y rechazó de plano. Por improcedente. Los recursos interpuestos. Por lo tanto. La situación del Pereira. Está en firme. Y remata la carta. Diciendo. Como quiera. Que la misma norma citada. Es enfática. En informar. Que la ejecutoria del auto. Que ordena la adjudicación. De los activos. A los acreedores. Extingue la persona jurídica. Es forzoso. Concluir. Que la personería jurídica. De la corporación social. Deportiva y cultural. Pereira. Corpereira. Ha extinguido. Y por lo tanto. De contera. Todos sus derechos. Han cesado. De manera automática. Por imperio de la ley. Entre ellos. Vale decir. Sin necesidad. Declaratoria alguna. Su reconocimiento deportivo. También se ha extinguido. Ofenecido. Hecho. Que por. Mandato de la ley. Diez. El del artículo diecinueve. De la ley cuarenta y nueve. De mil novecientos. Noventa y tres. Genera la desafiliación. Automática. Del organismo deportivo. De la federación colombiana de fútbol. Y la división mayor de fútbol colombiano. Lo anteriormente expuesto. Nos lleva a pedir al señor presidente. Se abstenga de permitir continuar. En competencia. El equipo. Que representa la corporación social. Deportiva y cultural. De Pereira. Corpereira. Hoy extinguida por mandato de la ley. Pues con ello. Se estaría violando. No solo el reglamento. Sino los estatutos de la D. Mayor. Y la ley. Generando con ello. Consecuencias. Insalvables. En el desarrollo del campeonato. Lo anterior. Lo dejo como expresa constancia. De haber advertido. A la administración. De los hechos que ponemos de presente. Manifestando que en el evento. En que se. Desatienda. Nuestra solicitud. Estaremos puestos a iniciar acciones. Legales. Pertinentes. Le advirtió. Desde la semana pasada. Al presidente Jaramillo. El tema del deportivo. Pereira. Se lo advirtió. Y se lo recordó. Y he consultado con otras fuentes. Y me dicen. Evidentemente. Hay un recurso de queja. Pero no va. Dentro de este trámite. Por lo tanto. Si está en firme. No. Si está en firme. El fallo. Quiere decir. Que el deportivo Pereira. No existe. Y como es que un equipo que no existe. Juega. El partido de ayer. Y lo gana. Y hoy está clasificado. Y hay una prueba. Que dicen ser más contundente. ¿No? Y es una. Que. Reposa. En Di Mayor. Pereira. Rizal. De octubre 19. Señores. Di Mayor. Referencia. Notificación. De la existencia. Y solicitud. De reconocimiento. De la sociedad comercial. Denominada Deportivo Pereira. Como afiliado. Por adjudicación. Como universalidad. De los activos. De la hora liquidada. Corporación Social. Deportiva. Y cultural. Pereira. Corpereira. Y en este documento. Dice abajo. Cesaron sus funciones. Y atribuciones. Como representante legal. Que tuvo. John Omar. Candamil Cache. Este documento. Del que solamente. Tengo la portada. Indica. Que evidentemente. El mismo Pereira. Acepta. Que esa sociedad. Que está jugando. Está extinguida. Y que quieren. Inscribir. Una nueva sociedad. Aquí hay un chicharrón legal. Esto no es así de simple. ¿Qué puede pasar? Deportivamente. Pueden pasar muchas cosas. Que diga. Bucaramanga. Venga. ¿Cómo así? Y Pereira. Jugó en esas condiciones. Yo demando el partido. Y Bucaramanga. Está. Está en toda la. En todo el derecho legal. De hacerlo. Y es el primero. Y es el primer interesado. No nacional. Y les voy a explicar. Por qué no nacional. Porque si de facto. Si de facto. Se cae. El Deportivo Pereira. Por ejemplo. De facto. Se cae el Deportivo Pereira. De esta lista de ocho. No es que suba al nueve. No venga. Es que hubo un enfrentamiento directo. Es que por algo lo sacan. Quiere decir. Que el último partido. Lo jugó de manera irregular. Y contra quién fue. Fue contra el Bucaramanga. O sea. Esto es un tema legal. Que no es simplemente. De qué es lo que yo opino. Qué es lo que yo quiero. Pues a mí. A mí sí me gustaría que jugaran todos. Y Perencha se ganó un legítimo derecho a competir. Y lo perdieron Bucaramanga y nacional. Pero si aquí hay una instancia legal discutible. Ahora. Hay que ver cuándo notificaron todas estas cosas. Y por qué si hay notificación en Di Mayor. La Di Mayor no asumió frente a la notificación. La obligatoriedad que impone la ley. El mandato de ley. Aquí hay un lío. Aquí hay un lío. ¿No? Y a eso sumen los conciertos. Y entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ahogar eso? ¿Qué? ¿Cómo va a resolver el presidente de la Di Mayor el asunto? Ahí hay un chicharro. En lo deportivo nacional. Lo perdió en la cancha. Y es cierto que nacional. Ha cometido un montón de desaciertos. Eso de cuatro técnicos en una temporada. Eso de que hay un técnico. Compitiendo. Y justo. En el remate de campeonato. Viene otro. Y se inmediatamente toma posesión del cargo. Termina un partido y entra otro. Es una cosa rara. ¿Cierto? Pero independiente de eso. Es que ayer pudo haber clasificado con todos esos errores. Pero estuvo muy mal administrado el partido por parte de Autori. Primero. En el diseño del juego. Desacomodó a Pavón. ¿Por qué? Por poner a Harlan. Él de entrada. Quiso quedar bien con los hinchas. Y puso los jugadores de los hinchas. Solamente le faltó Alexander Mejía. Pero recuperó a Andrade. Recuperó a Harlan. Listo. Ok. Muy bien. Se lo acepto desde el punto de vista deportivo. Pero si Pavón viene funcionando bien. Por detrás del 9. ¿Para qué vuelve si lo tiras por fuera? Todas las participaciones de Pavón frontales al arco hicieron daño. Y de contera lo saca. Lo sustituye. Y el curso del partido es muy simple. Es un partido que empiezan ganando. Porque entró dormido. Es un equipo que necesita activación. Equidad. Profesor Alexis. Que es tan estudioso y tan metódico. Y tan meticuloso. Un equipo que le hacen tantos goles comenzando partido. O comenzando segundo tiempo. Es que tiene una deficiente activación. Usted sabe de qué estoy hablando. Se activa mal. Y los equipos que no se activan bien. O se activan mal. Son equipos que entran totalmente desconcentrados. Y reciben goles de entrada. O sea que la activación está en el vestuario. ¿Qué hacen? No sé. Pero no lo están haciendo bien. Están durmiendo la siesta todavía. El gol que les hace Nacional. Es un gol que se lo hacen a uno en el peladero. Cuando juega. Cuando anda detrás de la pelota. Todo el mundo. Todos los gordos detrás del balón. No, no, no. A ver, no. Eso no es serio. Ya después sí. Ya después fue mucho más que Nacional. Pero mucho. Uno veía cómo Nacional tenía el resultado. Pero no tenía el partido. Y que era cuestión de tiempo. Mota hizo un gran trabajo táctico. Zona hombre con persecución. Cerraron. Trabajaron bien el partido. Alta cuota de sacrificio. Zabak es un jugador muy importante para ellos. En el medio hicieron trabajo con Lima por derecha. Haciendo tándem con Mota. En fin, hicieron cosas muy buenas tácticamente. Y después los cambios. Ah, no. En los cambios le metió un repaso. Alexis Autor y notable. Y ya pues. Era cuestión de que cayera el gol de alguna manera. Y cayó así. En una pelota quieta. En donde la barrera salta abriéndose. No, las barreras se ponen, muchachos, mantilla y compañía. Se ponen. Es para evitar que la pelota pase. No para permitir que la pelota pase. Todavía el árbitro se equivoca. A ver, el árbitro no se equivocó. El árbitro de entrada no pita el penalti porque no es penalti. Porque es un penalito. Es que ni siquiera es gris. Es penalito. Eso puede pitarse y puede no pitarse. Es de esas infracciones que se dan para los locales, no para los visitantes. Y el arquero de... Bueno, el arquero ayudado por el mal cobro de Duque. Evitaron el escándalo. Ah, es que Nacional está ahí porque le regalaron un penal y tal. Lo que eso era lo que iba a pasar. O sea, el titular hoy iba a ser otro. El árbitro Matorell se deja imponer el criterio de un VAR que trata de rebuscar repitiendo una jugada e inventando un contacto que no existe. Y después viene con el autoritarismo habitual del que no tiene razones y empieza a echar a todo el mundo. Creo que pues echó hasta los accionistas y todos los de la cooperativa y todos los de antaño, de salud COVID, a todo el mundo lo ha hecho. A todo lo ha hecho. Al final, para hacer ese ridículo. Hay dos cosas que ustedes, muchachos, que están empezando a jugar al fútbol, no deben hacer. Cobrar las penas máximas como Duque o Ruiz. Lo de Ruiz ayer cobrando la pena máxima para millonarios. Es para agarrarlo y, venga hermano, coge este cuaderno y me escribe 500 veces, pero con bonita letra, ya, con bonita letra. Así no debo cobrar, debo ser más serio, debo ser más responsable. Algo así, una cosa de esas. Y lo mismo Duque, el saltico ese del sapo, ya le había mostrado, o de la rana pues, ya le había mostrado el arquero para dónde iba y para ahí fue. Para ese lado. Palo derecho, abajo, buscando la ubicación sin potencia, una masita, un chorrito. Un chorrito. El arquero la agarra y después lo vienen a felicitar. Y los que lo felicitan tocan la pelota con la mano. Era penalti. Pero todo fue tan rápido. Yo me vine a dar cuenta porque Farid me mandó las fotos de esta mañana y el video. Si no, no me hubiera dado cuenta. Pero no, Nacional lo perdió ayer en la cancha. Sí, ha cometido muchos errores, pero así todo pudo haber clasificado. Si hubiera manejado mejor el partido. Y hubiera aprovechado el regalo que le dio el Barra. Millonarios, pues muy a despecho de una fallida dirigencia, ¿no? Logró la clasificación y a mí me alegra por gamero. Y en el fondo también por los jugadores. Porque ellos venían padeciendo. Sobre todo los titulares. Es un equipo que tiene 13 jugadores. Los demás son muchachos con muy buenas intenciones. Que podrían seguramente ser importantes en un equipo con menor responsabilidad. Pero entregarle a un montón de muchachos la responsabilidad de que entren a reemplazar a los que han venido contra viento y marea madurando a punta de golpe en los últimos tres años. Cero inversión. Sí, claro, ahora sacan pecho. Ahí vi a Camacho tomando de fotos y todo. Pues ellos sacan pecho. Claro, creen que uno es bobo. No, yo bobo no soy. Ahora, ¿quién coma de ese cuento? Yo de ese cuento no como. Esto lo han hecho gamero y los jugadores a pulso. Y ellos casi que tenían la guillotina. Y salieron de la guillotina. Ellos solitos. Los demás han hecho todo lo posible para que el equipo se caiga. Y el miércoles sale campeón. Si es que llega a salir campeón. Y van a posar. Y van a decir, vea, los que los criticaban y todo. Lo de siempre. Lo que hacen los mediocres. Es un equipo fallido dirigencialmente. Millonarios. Con la ventaja de que tiene un técnico a pulso y unos jugadores a pulso. Y ellos venían jugando brillantemente hasta la fecha 12. Cuando empezaron las rotaciones y aparecieron las alternativas. Si estas no existen o están en pleno crecimiento. No existió el desarrollo. Ayer, agobiados por la última instancia. Con la daga en la yugular. Con la pistola en la 100. Pues encontraron lo que necesitan. Ya el gol lo habían encontrado contra el Medellín. Y ayer mejoraron en dos cosas. Que acertaron y recuperaron aire. Y que remataron el partido. Porque antes no remataban los juegos. Les hacían los goles en los últimos minutos. Ahora el que hizo los goles en los últimos minutos. Fue Millonarios para terminar con el asunto. Me alegra mucho. Mucho, mucho, mucho por Gamero. Me alegra mucho, mucho, mucho por los jugadores. Porque esas le han tenido que comer solitos. Solitos. De afuera. Lo único que ha existido es ganas de vender. Ganas de transferir. Promocionar jugadores. Prestarlos por aquí y por allá. Debilitar al equipo. Con tal, ¿no? De recoger lo que ellos quieren. Pla. Pues bien. Vamos a ver lo que sigue. ¿Qué vamos a hacer con la final del campeonato? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a ver qué respuestas finas tienen. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. ¿Qué vamos a hacer con el...? No. Vamos. ¡Gracias!